Oh, mias, mias. Se va a tomar la granada de mano. Hay hierba, Karol. Unita churum. Bien de balas. A mi no me faltan balas de rifle, pero... Ahí hay cajas. Ya salgo balas de rifle. Uy, de balas de víctola. Oh, ya tomaste las balas, te he visto la cara. ¿Qué pasa? Aquí se viene una parte bastante... ...grígida, creo. O no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te acordáis de acá? Sí. ¿Pasa algo especial? A ver... Mosquearlo. ¿Mosquearlo o qué? A ver, ¿qué hay acá? Balas de... Vamos a mosquear el huesque. ¿Y ahí hay...? ¿Eso? Una... Taquerí. No tengo espacio, mi caca. No, tengo la mía. Yo no tengo espacio, pero es lo mismo que tiene la trayecta, ¿no? No. Sí, sigamos. No, tendría que encontrarla, caca. Sí, no hay plata. No hay moneda. No hay nada. Bueno, esto ahí, es rápida. Es la rápida. Rápida acción, sí, esas cosas. Ahí está, Excelente. ¡Mírala! Lleva. Ah, bajen un poquito los volúmenes para que no los retunden. Ah, ¿debajo? Si. Ahí va la maleta. Ahí saltó un maletín. Ese maletín va a ser muy, muy importante. Ahí se darán cuenta por qué. Chan. El PG. ¡Sosenta y siete! Churururu... y así parece que... No. No acabamos el episodio todavía. Mira, ¿qué hay para ver eso? Yo he mis contradicciones. Sí, aquí también. ¿Qué hay? No. Ahí están. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ya tomé una. ¿Dónde hay otra? Aquí no. Ahí están. Mira. Acá, po. Mira, ahí, ahí. Eeeeh, la cara montando Mira, ahí hay una hierba, mira, ahí... ¿Qué es eso? Vamos a hacer... Claro, mira para el otro lado Eeeeh, eso Jajaja, qué bien pensado Otro computador más, bla, 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 bla No Ay no, esta parte... Si no, aparecen los guatones, te dije ¿Qué guatones? ¿Los guatones con metralleta? Si, aparece uno, acuérdate Ah, pero hubo uno, pues no los dos Vaya, aquí nos apuntamos el rifle Seco, así, ni lo pensé Ahí arriba, ahí arriba No son la aguanta Ahí Uy, nos cagamos Uy, para larga ¿Te acuerdas de acá? Si, pica la nube Si, queda muy leca acá O sea, más... Deja matar al guatón de arriba Hay una hierba Ya, vamos Ya, vamos ¿Cómo puede disparar sin la cabeza? El guatón increíble ¿Qué la va a hacer, guatón? No, que muestra ¿Para qué te pasa? ¿Para que estoy corriendo acá? Claro Churrum, pobre ¿Cómo hay? Ahí estoy corriendo Bueno, a mi me están disparando Pero lo estoy cubriendo No, ya no Uy, ya Sigue corriendo, claro ¿Te acordas donde tenis que meterte? Si Al hoyo, al hoyo Si, por negro con pistola hay negro con escudo negro con pistola negro con pato esta muy llena esta mía no me caí solo por la chucha no hay nada me caí por la crita voy a cagar chururu chururu no ya morie ya voy a reanudar la guiá reanudamos la guía y ahora si ahora corre que este bueno coborre bueno si tu tenis la mea suerte la mea cuella tambio vamos 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 ya me puse esta granada segadora ahhh mierda por que? me 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 te volteo que hizo caca ahhh ahhh oye no donde estoy no importa voy a llegar aunque sea lo ultimo que haga atenta a la cura caro ya pero no tengo mentes donde estoy se me tira pero te necesito aca ya me cura ahi curame ahora que no ufff ufff ya corre curame ahora que no ufff ufff ahi mas otra vez ya nos vamos bien 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 ya vamos esto vamos esto bueno no se va a hacer suerte la vi la vi yo la vi ven ya de aqui sale donde mierda hay donde mierda esta me parando no hay pario el tarro por si aca ese tarro nos va a servir ahorra balas caro ahorra balas balas que mierda saben subir la escalera saben subir la escalera asi estan subiendo la escalera ahi se que dame la grana dame la grana que yo te guarde dame la grana que yo te guarde dame la grana que yo te guarde ya la juega lol la juega lol 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 ya eh puta ya voy a ser yo la misma oye eh te paso balas de escopeta o si si toma ufff ya no hay mas juega mira aqui hay mas de escopeta ya y hay unas granadas no puedo llegar ya 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 que hay preparacion bastante lol ya aqui nos vamos a preparar para lo que viene ya caro usa los lanzanales contra el guatoncito guatoncito con metralleta la bolita de roguina el lanzaco yo te lo compre pero van a ver en que parte lo voy a usar no ahora ya caro cubrete eh ah no me va a disparar a mi asi que disparale no te va a disparar a ti no te va a disparar no te va a disparar a ti ahora que le dejo que esta arma le hace muuucho cara de guaton vamos mirame la cara ocupa el lanzanales la mejor cara cúbrete cúbrete no habrá nada chucha que entiendo esa guatoncito el guatoncito si por eso te dije cúbrete si me puedo esquivar nadie o la tiro aqui atras ahora caro no puedo resistir tanto esa guatoncito hay que agradecer que mejore esta arma a lo que mas puede bueno puede mejorar mas pero ahi tiro otra granada cúbrete caro cúbrete tiro otra granada me quedo mi gala me quedo mi gala ahi tiro no alcanzar a llegar genial se me acabo toma guile toma guile toma guile ¿mi papá? ahi cubriete hay que parar cuando estaba hablando de la avenida tiene que poder que empiezar ooo oh que son bacanes la ca-ga-mo no ves quien le da ya te vas a cair ya Chururú, chururú Vamos a abastecernos un poco Bombas de la proximidad ¿Qué encontraste por ahí? Ah, la otra tarjeta, bien La última vez estuve como medio la hueando Y al final la hue está aquí mismo Y aquí ya no hay nada más Allá abajo hay más caja ¿Sí? Sí Se preguntarán el misil de atrás ¿Qué mierda es el misil de atrás? ¿Qué? El lanzagraderas que me compré Bueno, más adelante van a ver que esta hueá va a ser muy útil Así que si tienen plata lo primero comprense esta hueá Porque les va a servir mucho Esta hueá tiene una bala Y si se equivoca, cagano Yo trataré de equivocarme Y... El lefono El lefono Solo el pueblo se ve en el llegar a esa hueá No, no No, no, no contestaré No, no